Bienvenido, mi querido hermano, bendiciones, colega. Muchas gracias, Pastor Delgado, por tenerme en este programa. ¿Cómo está Miami, la ayuda social que estás dando a tanta gente tú? Bueno, realmente, cuando yo vine a Miami, invitado por una gran iglesia, nunca me imaginé que me iba a encontrar con una situación como la que hay en Miami. ¿Por qué dices eso? Porque es una ciudad que todos dicen, donde toda la riqueza y los grandes monopolios están aquí, pero a la vez convive con una gran pobreza. Entre 20 y 30% de pobreza en la población, donde hay una cantidad de miles de ancianos que están viviendo con lo justo, justo, justo bajo el nivel de la pobreza. Y ahora, más que nunca, con esa situación de la inflación, están los precios por el cielo y aparentemente van a seguir subiendo. La gasolina, así que ahora ese grupo que siempre ha estado en un nivel de falta y necesidad, ahora pues se le acentúa de acuerdo a la inflación. Exactamente, hoy más que nunca. Y todo nació hace unos cuantos años, 2010, 2011, donde yo tuve una experiencia muy personal con Dios, donde Dios me mostró que había mucha gente sufriendo en Miami. ¿Cuál es en sí, estoy seguro que la audiencia quiere saber, cuál es esa gran tarea? Porque empezamos el programa así. ¿Cuál es la gran tarea que Jesús nos dejó? Exactamente. Claro, la primera tarea es las almas. Exacto. Pero ¿cuál es físicamente la gran tarea? Es que el ser humano es un ser integral. Entonces tiene toda clase de necesidad. Quizás la iglesia enfocó, y está bien, en el mensaje de Cristo, que la gente conozca a Jesús. Pero cuando viene la persona a la iglesia, viene con un montón de problemas. Exactamente. Es lo que me pasó a mí. La persona decía, no tengo trabajo, voy a orar por ti. Y se iba, ¿no? Pero después empecé a pensar, puedo hacer algo más. No tiene comida, no tiene trabajo. La iglesia podría hacer algo más de eso. Que orar. Exacto, más que orar. Porque dentro de todas las oraciones, está bien. Pero es bastante rápido y fácil, ¿no? El asunto es... Tengo que decir que a veces los cristianos se escabuñen, puedo decir, de la responsabilidad. Voy a orar por ti, y se van y te dejan hambriento. Exacto, porque tiene un montón de problemas. Quizás es un inmigrante, no tiene dónde ir. Hay un abogado que le diga qué pasa. Es decir, empecé a darme cuenta... Empecé con la comida. Después le agregué el trabajo. Después le agregué la salud. Después le agregué... Bueno, entonces hay como 15 servicios que empezamos a dar. Y no solamente en la iglesia local. El Centro AFE quiere trabajar con iglesias. Ayudando a inspirar a otras iglesias. Hacer una tarea más integral, la llamo yo. Bueno, Jesús ayudaba al pobre en diferentes maneras. Mira, sabemos que Judas llevaba la bolsa, era el contador, que de ahí robaba. Pero hasta llega el momento que cuando le echan el perfume a los pies a Jesús, él dice, bueno, esto se le podía dar a los pobres en vez de perderlo en los pies del maestro. Pero quiero decir que había una conexión constante con darle ayuda al necesitado. Exactamente. Para mí el ministerio de Jesús era integral. Claro. Sanaba. Sí. Alimentaba. Sí. Le daba a los pobres. Es decir, se ocupaba de otras... Por supuesto, después los sentaba y les enseñaba. La palabra nunca puede faltar. No es asistencialismo nada más. Es integral. Un trabajo integral. Ahora bien, por tu experiencia, ¿cómo ves las iglesias en sí? ¿Las iglesias se están dando cuenta de la importancia social? ¿O las iglesias están concentradas en ellos desarrollarse y resolver ellos mismos? ¿Comprendo que te digo? Sí, sí. Y yo creo que yo mismo estaba enfocado ahí hasta que me empecé a dar cuenta que esa parte también la iglesia lo debe hacer. ¿Por qué? Porque quizá el Estado no alcanza a suplir y la iglesia no está para eso. Entonces queda en el medio un hueco de gente, un grupo de gente que ni el Estado alcanza ni la iglesia. Y ahí entra organizaciones como la nuestra, que deberíamos incentivar a la iglesia. Y me di cuenta que la iglesia, ese tema de la comida, todo eso, la iglesia dice, no, eso no es un trabajo nuestro. El trabajo nuestro es predicar a Cristo y ya, y ganar almas. Pero y eso está mal. Está mal porque debería haber áreas en la iglesia que se ocupen más profundamente de estos temas. Del necesitado. Sí. Claro, no hay duda que el Señor resuelve y si se enseña fe van a cambiar las cosas. Pero hasta que cambien las cosas la persona tiene que comer. En este año le hemos conseguido trabajo a 2.000 personas en lo que va del año. Una persona sin trabajo está muy mal. Malísimamente mal. Por más que tú ores por él y está bien, vuelvo a decir, eso no está mal. Pero el que ora está orando para que alguien le dé trabajo, bueno, acá estoy yo. Claro. Es decir, aparezco yo, que yo tengo contacto con organizaciones donde le hemos dado trabajo un montón de gente. Yo me he ocupado de esa área y creo que las iglesias podrían meterse en estos temas, profundizarlos y hacer un servicio muy completo con las personas. ¿Tú siempre has estado en esta área? No, en Argentina sí, cuando estaba allá sí, pero cuando vine a Miami dije, en Miami estamos todos bien. Aquí no, claro, no se necesita nada. Me encontré con una sorpresa aquí en Miami. Claro, claro. Ahora, las iglesias, ¿cómo se pueden las iglesias a los pastores? ¿Hay que enseñarle? ¿Hay que darle un curso? ¿Hay que hablarle? ¿Hay que no sé? Dime tú. Bueno, sería bueno que las iglesias comiencen a buscar organizaciones como la nuestra, que hay un montón, y que podamos ir y hacer quizás ferias de salud en la iglesia, donde de repente muchísimas... Tú haces todo eso, tú ayudas a que eso se desarrolle. En este año hemos hecho ya como 30, 40 ferias en diferentes iglesias, y yo veo el resultado porque en la feria de salud los vecinos vienen, que nunca pisaron la iglesia, pero van a venir a una actividad de este tipo porque están necesitando salud, abogado, comida, trabajo, alguna cosa necesitan, y mucha gente recibe a Cristo en la feria. Lo he visto con mis ojos y veo cómo iglesias han crecido por el trabajo comunitario. Claro, y aquellos que no conocen a Cristo al venir también se dan cuenta de cómo a la iglesia le importa el necesitado. Ese punto le importa. Y entonces pues se dan cuenta que son más que decir reciben a Cristo, reciben a Cristo y reciban lo que el Señor va a través de nosotros darte. Aquel que necesita ayuda, necesita ayuda. Pero tenemos que comprender que una persona que se ha quemado las pestañas estudiando, para poder algún día tener mejor trabajo que uno que se quedó jugando pelota. Tenga que ahora venir a un país que tal vez ni conoce bien el idioma, a pedir un paquete de comida. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. Además del dolor de tener que dejar tu patria. Y tienes que dejar tu patria porque te están persiguiendo, te están obligando prácticamente. No es que tú te vienes porque te vienes, te vienes porque ya... Sí, no vienes de vacaciones. Sí, te están amenazando que te van a matar, te tienes que venir. De esa gente conocí un montón de gente. Me hizo acordar ese pasaje en la Biblia, en Deuteronomio, donde dice que Jehová es Dios de extranjeros, viudas y huérfanos. Y lo repite cantidad de veces. ¿Qué tiene Dios con los extranjeros? Que le interesa tanto. ¿Es inmigrante? Porque Israel fue inmigrante. Claramente, claramente. Entonces, ese punto la iglesia no se lo puede olvidar. Que los inmigrantes son una gran responsabilidad para nosotros. Hay muchas opiniones sobre lo que está pasando en la frontera en este país. Y claramente, tenemos que aceptar que un país que no tenga frontera no es un país. Es una apertura total. Y no hay país que no cuide su frontera. Porque es una problemática total para el país y para los ciudadanos. Cuando entra gente, entra gente. La problemática mayor que estamos viendo en este país es la situación de la droga que está entrando. Exacto. Que ya, y es el Pente Nilo, que está matando cientos de jóvenes. Entonces, algo hay que hacer ahí. Algo hay que hacer ahí. Los dos extremos son malos. Abrir la frontera no es la solución. No es la solución. Y la otra situación de la frontera es también la posibilidad, o más que posibilidad, la probabilidad de entrada de esta gente que nos odia. Terroristas. Exacto. Que se cuelan. Aprovechan esa frontera para entrar de todo, ¿no? Claro. Como discernir. Claro, pero hay un porcentaje de gente como la que estábamos hablando. Grande, grande. Pero un porcentaje, claro, un porcentaje de gente mala. Y hay un porcentaje también de gente buena que viene en realidad con su dolor de dejar al país, de dejar su familia, de dejar lo que fuera. Y hacer una vida nueva. Entonces, yo soy partidario de cerrar la frontera. Pero, los que están aquí, hay que darle una mano. Claro. Así que, pues, una cosa, como dice, lo cortés no quita lo valiente. Quiero cerrarla por la situación del terrorismo. Quiero cerrarla por la situación de la droga que está matando gente. Y también, la cantidad que está entrando, causa una situación en el país. Pero, aunque cierren, tenemos que hacer lo posible. Si Dios lo dejó que entrara, es mi labor darle una mano en todos los sentidos. No solamente voy a orar por ti, como te digo ahorita. Y quiero agregar algo más, Pastor. Señor, nosotros hemos hablado mucho sobre la ofrenda y los diezmos, que son una bendición que vuelve. Pero yo agregaría, el que le da al pobre, le presta a Dios. Y eso vuelve. Es decir, esas tres cosas son bien fuertes para Dios. Ofrenda, diezmo y darle al pobre. Que esa es una parte que no se habla mucho cuando hablamos de prosperidad. Ahora, hablamos de las dos primeras, que no está mal, pero el pensar en el necesitado. Si Dios me dio bienes a mí, como dice Primera Juan, y cierro mi corazón al necesitado, a Dios no le agrada. No, no puede cerrar tu corazón al necesitado. Y esa es una de las cosas que los pastores tienen que, bueno, inyectar al pueblo con esa verdad. La necesidad, nosotros ahora estamos haciendo lo posible. Ya hemos ido dos veces aquí a la península, al oeste de la península de la Florida. Naples y Fort Myers, que está destruido, ¿sabes? Sí. La necesidad es alta. Y entonces, no puedo decir que la necesidad y el llanto es de los pobres. Hay ricos llorando más que los pobres porque más han perdido. Es tremendo lo que está pasando ahí. Tremendo lo que está pasando. Entonces, estamos yendo ahí, ya fuimos un grupo a trabajar con las manos, a ayudar a lo que fuera necesario. Y ayer mismo fuimos allá y llevamos un camión lleno de productos, ¿no? Para poder ayudar a esa gente que no tiene nada. No tiene nada. Y sabiendo que eso es lo que Dios espera de las iglesias. Y estuvimos apoyando a los pastores de Fort Myers y ellos han ganado muchas almas en este tiempo. Claro, porque en este, mira, cuando una situación como esta pasa, no hay duda que a algunos se les endurece el corazón. Porque le empiezan a echar la culpa a Dios en su ignorancia. Pero hay otros que no ven otra salida, sino ir a Cristo de verdad por primera vez. Entonces, crece la necesidad de predicar el Evangelio, pero que la puerta la abre un plato de comida. Y mucha gente, mi experiencia ha sido en estos 10 años, que mucha gente conoció a Cristo y se quedó en la iglesia. Ya no viene por la comida. Tengo un caso de una de las secretarias que yo tengo, que dijo, vine por una bolsa de comida. Y ahora es secretaria. Ya tú ves. Y tengo muchos casos de eso. Y por eso animo a los pastores a que exploren esta área y que se dejen ayudar en esta área. Y yo sé que hay gente en la iglesia que ama. Si quieren conocer más de esto o que tú le ayudes a desarrollar, ¿a dónde se conectan? Bueno, pueden entrar a aplicación. Tenemos una aplicación que se llama Centro Comunitario Afe, Amor, Fe y Esperanza. La bajan del app y ahí está toda nuestra información. Ahí pueden ver lo que hacemos, los servicios que... Hay más de 15, 20 servicios que estamos haciendo. Y podemos ir a su iglesia a hacer ferias de salud. Y ayudarlo a desarrollarse en esa área. Y armar su grupo de ayuda en su propia comunidad. Mira, ya tengo que... ya se acabó, el tiempo se me agaba. Y tengo que ver este video que me está diciendo la productora que tiene, que quiere pasar. Pero antes que pasemos a ello y despedirnos, por una oración, por favor. Con aquellos que nos escuchan. Cómo no. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad de hablar de tu amor. Señor, y te pedimos que bendigas estas tareas de muchos hermanos que están haciendo en las iglesias. Y Señor, pedimos que tú les des fuerzas nuevas a esos pastores y líderes que están sirviendo al necesitado. Y oramos por los que sufren. Sí, Dito Dios. Para que el mensaje de Cristo entre a través de un plato de comida. Esos que están viviendo en las calles. Sí, Padre. Esos ministerios que están trabajando con ellos. Oramos para que a través de este ministerio muchos conozcan el amor de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlaces. Amén.